¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video pues voy a contestar algunos comentarios, algunas dudas, algunas preguntas que me han dejado por ahí en algunos videos, así es que comenzamos. Ok, pues vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que me han dejado por aquí en mi canal de YouTube. Casi siempre son las mismas preguntas, hay alguna que otra pregunta nueva por ahí que me han dejado. Y pues voy a tratar pues de contestar algunas dudas de lo poco que yo sé, pues voy a compartirlo con todos ustedes. Siempre lo digo en todos mis videos, yo no soy un experto, pero trato de compartir lo poquito que sé y pues ojalá y sea de gran ayuda para ustedes, para todos los que me siguen en este canal. Pero antes que nada pues, como siempre te digo, suscríbete, dale like a este video, compártelo, por supuesto comenta, comenta aquí abajito, aquí abajito de este video. ¿Qué más te gustaría ver en este canal? Y por supuesto algunas otras dudas, más dudas, algunas otras preguntas que tengas que hacer y hacemos otro video de respuestas, de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta que me dejan es acerca de los samples formato WAV. Me ha pasado a mí cuando yo primero compré la rola en el CPD-CX que quería instalar algunos samples, algunos samples formato WAV. Quería explorar la máquina, quería saber cómo funcionaba, quería más que nada pues jugar con ella, ¿no? Para ver el funcionamiento de la máquina. Entonces yo tenía algunos soniditos por ahí en mis folders y traté de instalar los sonidos, los samples que tenía en formato WAV, traté de instalarlos en la rola en el CPD-CX. Y lo que pasó es que no me leyó, no me leyó los sonidos, siendo que dice que acepta los sonidos solamente en formato WAV. Y yo chequeé si estaba en MP3 o algún otro formato y si estaban en formato WAV y no me los leía la máquina. Y lo que me salía pues es que decía que no falló, que no estaba leyendo pues el archivo. Y estuve investigando por qué no leía el archivo si estaba en formato WAV. Entonces lo que hice en mi computadora fue abrir un programa que tengo aquí de iTunes. Como yo tengo Mac, abrí el programa que tengo de iTunes. Si ustedes tienen PC o Windows pueden abrir también el programa de Windows Media, algo así que toca música. Y lo que hice fue convertir el archivo en MP3 y después convertirlo otra vez en formato WAV. De esa forma es como me leyó los samples, la máquina. Para el que me preguntó pues puede intentar esa opción y pues ojalá y le sirva. Otra duda que siempre me dejan también es qué pedal debo usar para ya sea para el SP30 o para cualquier otra máquina. Siempre me andan preguntando eso, qué pedal recomiendo. En sí pues yo en realidad yo uso simplemente un pedalito pequeño, un Roland KD7. Que es con el que me he acostumbrado a trabajar porque para en vivo pues no lo uso. Lo uso solamente aquí para el estudio. Pero puedes usar cualquier otro pedal externo que te sientas cómodo. Creo que la mayoría de pedales externos los puede leer cualquier máquina. Entonces puedes usar cualquier marca. Un Yamaha, un Roland, un Simmons. No sé, el que tú quieras puedes conectarlo a tu máquina. El que te sientas a gusto. Ahí no es cuestión de recomendaciones. Ahí es cuestión de que te sientas a gusto. Es lo que me imagino yo. Porque yo me siento a gusto con mi pedal, el KD7 que tengo. Y pues para recomendarles otro pedal, pues no sabría decirles mucho. Yo me he acostumbrado mucho a ese pedal. He usado otros pedales también. Pero como les digo, yo me he acostumbrado a ese pedal porque lo uso aquí en el estudio. Está muy compacto. No me usa mucho espacio aquí en el estudio y por eso lo uso aquí. Entonces, otra pregunta muy famosa que siempre está en los comentarios. Y de hecho también en algunos mensajes. Es que si se le pueden poner samples formato WAV a la Roland SP-D30. Lo he dicho casi en varios videos, en muchos videos. A lo que sé, hasta ahorita no se le pueden poner samples a la batería SP-D30, a la Octopath SP-D30. Solamente usa sus propios sonidos. Puedes hacer tus presets, sus loops internos en la Roland SP-D30. Más no puedes ponerle sonidos WAV o samples formato WAV a la máquina. Solamente lo puedes usar como para otras máquinas. Ya sea la SP-DX, la Yamaha. En fin, pues cualquier otra máquina que use samples, ¿no? Formato WAV. Así es que la SP-D30 no usa samples. Y me siguen pidiendo más tutoriales de la Roland SP-DX. Hice un par de tutoriales porque un cliente me trajo una Octopath o digamos una máquina SP-DX. Y a lo que la estuve ahí jugando con ella, pues entendí un poquito. Pero necesitaría tener una máquina de esas aquí. Voy a tratar de conseguir una para tenerla aquí en el estudio. Y por supuesto hacer más tutoriales porque aún la gente todavía usa esas máquinas. Y pues yo creo que son buenas. Así es que muy pronto, muy pronto van a hacer tutoriales acerca de la SP-DX. Ok, me están llegando muchas preguntas acerca de los links que puse en algunos videos de cómo bajar los sonidos, los samples. Este, realmente, como yo tengo los samples, el paquete de samples en venta. Este, usualmente usaba una página, este, como medio para que la gente fuera y podía hacer ahí su pago. Y se descargaban automáticamente el link con los sonidos. No tenía que estar yo enviando los sonidos por correo. Este, ahí en esa página, pues automáticamente ustedes pagaban y se descargaban los sonidos a su máquina, a su computadora. Pero el problema es que muchos de mis clientes, pues no saben, este, cómo usar ese método de pago. Entonces, muchos prefieren hacerme un pago por MoneyGram, por Western Union, dependiendo, pues algunos que sí me pagan por PayPal, pues, pero casi la mayoría de los clientes, pues, prefieren hacerlo de esa manera porque no saben usar ese tipo, ese método de pago, ¿no? Entonces, pues yo estoy pagando mensualmente en esa página para tener los links activos. Y, pues, no me convenía porque, pues, nadie bajaba de ahí y estaba pagando mensualmente ahí para que estuvieran, digamos, los archivos o cualquier cosa que estuviera vendiendo. Y, realmente, pues, todos los clientes, pues, lo hacen acá por medio de mi teléfono, ¿no? Que me hablaban y me pedían otra opción de pago. Entonces, es por eso que desactivé la página porque no me convenía estar pagando y, este, sin usarla, ¿no? Otra pregunta que me dejan, que si se pueden cambiar los sonidos en los pads externos para un SP de 30, pues, sí, sí, tú puedes cambiar los sonidos como tú quieras. Este, haces un preset en un banco, en un kit, ahí seleccionas los sonidos que quieras en tus tambores externos, en tus pads externos. Entonces, haces tus sonidos, los programas, pasas al kit número 2 o el kit número que tú quieras y haces otra programación de sonidos y también programas tus pads externos. Así es que, sí se le pueden cambiar los sonidos. Otra pregunta de las memorias. Pues, en sí, esta vez sí les digo que he tenido problemas con una memoria. Les va a aparecer aquí en pantalla la marca de la memoria que he tenido problemas, que no he podido usarla, incluso para la SP de 30 y para la Roland SP de SX, que siempre tengo problemas con esa memoria. Es la, es esta que está aquí, se llama PNY. Esa marca de memoria no me ha funcionado a mí en lo personal. Este, por eso nunca la uso, así es que no la recomiendo. Pero, pues, si a algunas personas les sirve, la han intentado y si les ha servido, pues, pues, adelante, ¿no? Pero, realmente esa memoria, pues, si no la recomiendo. Recomiendo una Kingston, un Kenningstone o Kingston, algo así. Recomiendo también la Lexar, que es la que uso bastante. Esta Lexar, Lexar, esta memoria siempre la uso bastante. Es la que me ha funcionado siempre, siempre en todas las programaciones que hago. En las dos máquinas siempre me funciona, me la lee bastante bien. Así es que recomiendo esa memoria. Y, pues, alguna otra memoria también. Hay algunas otras memorias que no me acuerdo. Hay otra marca que tampoco me funcionó en las máquinas. No recuerdo, ya después les digo en otro video. Pero, por lo pronto, la PNY, si es esa PNY, no la recomiendo porque en lo personal no me ha funcionado. Y otra pregunta más, que cómo guardar los presets en la Octopad SP de 30. Cómo salvarlos, para que no se te borre, ¿no? Usualmente, cuando programas un preset en la Octopad, en la Octopad SP de 30, automáticamente se salva el preset o algún loop que tú quieras programar. Más, no se va a poder salvar si tienes la memoria protegida. Entonces, tendrías que desactivar la memoria que esté desprotegida para que puedas guardar los presets. Porque de esa manera puedes hacer muchos sonidos, digo, algunas programaciones. Y si tienes la memoria protegida y apagas la máquina y la vuelves a aprender, pues se te va a desprogramar el preset o programación que tengas. Así es que te recomiendo que desactives, que esté la memoria apagada o desprotegida para que puedas programar tus presets o loops o lo que tú quieras, la programación que quieras. Así es que a mí me ha funcionado de esa manera. Hay algunas otras personas que a lo mejor opinan diferente. Si opinan diferente, pues pueden comentar aquí abajito. Pero de esa manera es como a mí me ha funcionado. Tengo que desproteger la memoria para poder guardar mis nuevos presets o mis nuevas programaciones. Porque si la tengo protegida la memoria, pues no se van a guardar mis sonidos. Bueno, mis amigos, pues muchas gracias por ver este video. Gracias por estar en sintonía conmigo. Como siempre, pues los invito a que se suscriban a mi canal. Síganme en mis redes sociales. En Instagram, Arreglos de Poca M. En Facebook, Arreglos de Poca M. Y por supuesto aquí suscríbanse, denle like, comenten. En la descripción de este video, aquí abajito les voy a dejar mi WhatsApp. Solamente para negocios, para los que quieran ordenar los sonidos, o samples para la máquina SPD-CX o para la Roland SPD-30, los presets. Me pueden enviar mensaje ahí. O si quieren también arreglos musicales, también me pueden contactar por ese teléfono o WhatsApp que tengo aquí en la descripción de este video. Solamente para negocios, para preguntas así acerca de las máquinas y todo eso. Yo checo los mensajes y ya trato de hacer un video para todos ustedes como lo estamos haciendo ahorita. Así es que, si no les contesto, pues es que a veces estoy trabajando aquí en el estudio o no puedo explicar mucho por mensaje. Así es que prefiero hacer un video para que lo vea toda la gente que también tiene esa pregunta o esa misma duda. Así es que, si me mandan mensaje acerca de preguntas de la Roland SPD-CX o SPD-30, pues lo voy a leer y voy a tratar de hacer un video. No te voy a poder responder porque es demasiado estar para ahí y para acá. Así es que, gracias por ver este video. Bueno, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.